muy buenas tardes esto es la tertulia polaca somos opción original y 10 y diferente sin tapojos de mordazas yo soy aaron tapia y estaré acompañándolos aquí la próxima hora por la voz del pitik el de 88.1 de fm y también nos puede ver y escuchar en el facebook live de la voz del pitik y en el facebook live también de la tertulia polaca además por ahí de las 9 de la noche este programa estará ya listo colgado ahí en el canal de youtube de la tertulia polaca y los invitamos también a que se suscriba al canal de youtube de la tertulia polaca y nos sigue en nuestras redes sociales en facebook como la tertulia polaca a mi twitter personal arroba naranjero 75 y a las redes sociales de la voz del pitik en facebook y en twitter bueno hoy hoy tenemos des miércoles miércoles de entrevista y hemos invitado a guillermo díaz el actual no sé exactamente cómo es bueno nunca me lo he grabado el nombre oficial porque está más largo que la chingada este desde su cargo pero es el coordinador en sonora pues del programa jóvenes construyendo el futuro pero hoy no lo hemos invitado como un funcionario no como el coordinador precisamente digo a lo mejor el público querrá preguntar algo sobre su gestión y con gusto aquí lo leemos pero yo lo he invitado acá como un militante de morena que aspira a ser consejero estatal de este partido y bueno que también su nombre ha estado sonando para la dirigencia estatal hay columnistas hay rumores hay pues ya saben aquí este cosas que me pasan de repente gente de ese mismo partido y bueno pues y lo hemos invitado para esto para hablar un poco sobre el proceso interno y sobre sus aspiraciones y bueno en fin este su concepción en lo general de la política muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias muchas gracias por la invitación un día lluvioso un día rico un cafecito me dan ganas de no venir y listos para hacer afuera el programa en un bar abierto y listos para estar aquí una cerveza artesanal sin mordazas ni tapujos sin tapujos ni morrazas es al revés bueno este memo a ver primero que nada te interesaría dirigir tu está sonando eso es innegable no y has estado en algunas entrevistas este bueno pues yo puedo percibir que si estás interesado si aspiras a ser un dirigente estatal de morena es así o bueno y si sí porque a ver primero este le agradezco y para mí es un honor que la militancia que alguna parte de la militancia me considere para ese ese cargo de verdad es un honor creo que todo militante como tal este en algún momento de su militancia aspira a dirigir a su partido sino para que está en un partido político sino para participar en la política entonces en ese sentido yo agradezco a a ese sector de la militancia que que me ha mostrado su respaldo pero ahorita no estamos en esa etapa ahorita estamos en una etapa en el proceso de la propia convocatoria en la cual establece el 12 de octubre hay asambleas en los siete distritos federales y ahí se elegirán a diez consejeros cinco hombres y cinco mujeres en cada distrito federal y dará un total de setenta consejeros siete distritos federales y ahorita estamos precisamente en esa etapa primero si me interesa ser consejero me interesa estar en la en la toma de decisiones de mi partido este viene un proceso electoral muy complicado para nosotros aquí en el estado de sonora y queremos estar en la toma de decisiones y en en el consejo consultivo sí a ver primero para que pongas en contexto al público es ya bueno lo acabas de decir se forma primero el consejo consultivo son setenta no los que dicen ahí de ahí cuál es la siguiente etapa una vez conforma bueno una vez terminadas las asambleas eso es para el 12 de octubre sí y luego qué fecha sigue o cómo cómo se maneja mira en la convocatoria déjame te doy el dato exactamente para no equivocarme en la convocatoria este establece el 10 de noviembre se es para el consejo estatal 12 de octubre asambleas para elegir a consejeros y el 10 de noviembre se instala el consejo estatal para elegir presidente del comité ejecutivo estatal y a los miembros del comité ejecutivo nacional que está entre ellos el presidente las municipales las municipales emitirá una convocatoria después cuando ya el 20 noviembre después del 20 noviembre que ya esté la que ya esté la nueva dirigencia nacional así es y los nuevos estatales es correcto ok entonces para el 10 de noviembre lo más probable es que te vamos a ver ahí en la las bueno yo no sé cómo se se votan entre los 70 cómo es el no mira este la dinámica de las asambleas es bien interesante porque por ejemplo si son mil asistentes y los mil quieren ser consejeros pues los mil se proponen pues no ah no sí claro pero levantas la mano quedan 70 y luego entre esos 70 para 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 elegir al nuevo dirigente estatal y en su caso lo nacional pero bueno aquí en lo tal son 70 entre 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 los 70 va a ser una asamblea de solamente solamente los consejeros y es el consejo y ahí cómo será la dinámica de todo también quién quiere ser presidente o cómo es si es propuesta esa propuesta yo te puedo proponer a ti o tú te propones este y en esa nota y van contando tienes unos minutos para hacer un desarrollo de lo que tú pretendes hacer y se instala una urna y se vota en urna cerrada entonces se votan entre 70 a final de contas para elegir al al nuevo dirigente ajá y los el dirigente y los miembros del comité ejecutivo estatal tienen que salir de entre esos 70 aunque sí bueno muy bien me llama la ahorita me me llamó la atención cuando yo sé que si va a ser complicado pero tú por qué lo mencionas porque crees que va a ser un un una un proceso complicado que en el en el estado o sea hablando del partido morena no no complicado como tal sino que es una dinámica distinta no este el día 12 de octubre aquí en el distrito 5 federal en el en el 3 que nos toca aquí hermosillo se van a cabo las asambleas en el 3 en barro en el en los eventos barrocan y el 5 en y en el auditorio cívico del estado el 3 le corresponde el auditorio cívico o al revés no el 5 auditorio cívico del estado y el distrito federal número 3 en eventos de barrocan donde ya había un evento eventos organizados por la alcaldesa con junto con ahí con el con el dirigente estatal eso eso pues yo no y anro y rolaron fotos en en este en redes sociales bueno pero si hablando de lo complicado pues ya ha sido complicado no guillermo ha habido gente que alzó la mano mucho antes empezó un proselitismo que está prohibido dentro del partido que además no tiene nada que ver con las bases como se va desarrollando el proceso como lo acabas de explicar y empezaron a hacer campaña como si fueran campaña electoral pues no estoy hablando el caso específico de antonio gallardo aquí estuvieron el lunes tuvieron los militantes que se han se han abocado a pretender integrar un observatorio de la militancia para este proceso muy buena idea porque marcan bueno señalan algunas anomalías y dentro de esas anomalías o violaciones a los estatutos mencionaban este caso de antonio gallardo donde vimos un evento bastante pues nutrio grande que se veía que había recurso invertido y vemos una primera línea y de funcionarios este hasta el senador arturo burs este el ex secretario de ayuntamiento que ahora es director del agua del agua el fuego gómez arabia bueno en fin había había algunos de ese calibre y bueno empieza a partir de ahí la militancia como que se enardece y dice bueno lo lo asumen perciben una imposición y empieza todo un desgaste hacia el interior si a final de cuentas bueno dice antonio gallardo que él decide mejor hacer su lado para no afectar al partido yo sé de algunas otras partes que más bien lo bajaron por la manera tan inoperante no tan este ineficaz que ineficiente perdón de operar pero bueno que va a pasar junto a eso guillermo te estoy dando este relato este contexto porque ahora empieza a sonar otro nombre que sale de la nada que es este alfonso salazar adolfo adolfo perdón salazar quienes bueno es muy es alguien muy allegado ha estado muy cercano al alfonso brazo incluso ahorita es el secretario técnico de seguridad pública pero a su vez es alguien muy cercano a salida al otro y hay claros indicios donde hay un apoyo desde ahí desde por la gente que lo está rodeando por es más esta gente que apoyaba antonio gallardo que era el súper líder decían ellos pues ahora el súper líder de pronto se vuelve adolfo salazar qué va a pasar en esto yo le preguntaba que a la militancia van a qué va a suceder o sea van a dejar que hay una imposición van a en fin qué van a hacer bueno este adolfo salazar adolfo salazar es un compañero es un amigo este él es miembro fundador de morena fue este representante de jóvenes representante del instituto nacional electoral y si efectivamente su labor ahorita es al frente de la secretaria técnica de seguridad pública sin embargo ha habido ahí algunas otras columnas donde dejan ver que él este pretende también venir a a participar y quiero aquí dejar algo muy claro a ver todo militante tiene el derecho de levantar la mano exacto es bueno eso claro de tanto adolfo como cualquier otro militante en el de independientemente el problema es este guillermo que están de nueva cuenta violando los estatutos yo digo porque y también se los mencioné la mesa pasada acá los militantes a uno como periodista le llega información de muchas partes y me mandan hasta screenshot de este capturas de pantalla del grupo de whatsapp que tiene este esto de esta ala pues del partido donde dicen ahora vamos a apoyar con todo y donde hay un claro ligue que hay funcionarios que están apoyando cuando los estatutos dicen que no los mil los funcionarios no tienen por qué este meterse en este tipo de de pues proselitismo está prohibido además el sí está prohibido está prohibido por estatuto es definitivamente las autoridades digamos que no a ver como autoridad ojo como autoridad puedes participar si si puedes participar como miembro del consejo consultivo puede ser consejero pero lo que nos prohíbe el estatuto es usar recurso público hacer las mismas prácticas políticas de antes donde otros partidos la realizaban y que hemos visto digamos pinceladas de esas mismas actuaciones al interior de morena a mí me da mucho gusto que se esté conformando un comité de vigilancia porque eso nos va a dar más digamos empuje hacia una legalidad en las asambleas me da mucho gusto y como lo ha recibido la la militancia porque es una parte de la militancia tampoco representan en general a toda la militancia no del partido no mira a ver incluso hay quienes señalan a alma limón de que se está aprovechando para porque ella tiene aspiraciones también de dirigir y todo esto no y hay otra cosa yo te pregunto todo esto también de de adolfo salazar porque hay quienes dicen manejan la teoría y este en que tú serías solamente como un señuelo un parapeto para distraer como que eres la oposición pero realmente es apoyar a adolfo salazar por eso por eso este yo no he podido platicar con adolfo salazar este hace muchos meses tuvimos una conversación donde en esos momentos él no tenía la aspiración este pero sé sé que bueno por las columnas él vino hace poco al congreso lo entrevistaron y dijo que le gustaría hacer no he platicado yo con él y vino a arreglar algo del cochinero que con el congreso no lo desconozco a qué hizo más sin embargo yo 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 qué esperaría yo esperaría algo yo esperaría que las autoridades no 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 intervengan no quieran imponer a ningún aspirante cómo cómo lo pueden hacer arón usando recurso usando recurso público usando recurso humano que debe de estar en otras actividades y eso sí no no se va a permitir yo estoy totalmente en contra de esas prácticas y por eso me da mucho gusto que el el comité que se está formando para vigilar estas asambleas se lleva a cabo independientemente sé que alma limón una compañera mía la estimo secretaria de finanzas esté dentro de ese comité ella ha mostrado sus aspiraciones pero independientemente de eso creo que es necesario un contrapeso en las asambleas y que estén vigilantes y que lo permitan en las autoridades encargadas de llevar a cabo las asambleas los mismos estatutos marcan se habla de que no se permitirán las tribus creo que es de digo creo que sería casi imposible que en un partido cualquier partido político dejaran de existir los grupos no sé si tribus pero si grupos es muy humanamente entendible eso y en el caso de morena acá en sonora pues se hablan de de algunas corrientes incluso he escuchado a otros colegas en el análisis que hasta ya no hombre están poniendo que los puros que los que los no sé que los nativos y los nativos y todos los adn bueno pero yo los identifico así el grupo de la marquistas quizás los más viejos de 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 morena viejo me refiero los que más tiempo tiene los de los fundadores los que más tiempo tienen en en este acompañando andrés manuel lópez orador desde el prd hasta venir a la conformación de 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 morena como partido y antes como una asociación civil y antes como una estructura para la defensa del voto bueno por ahí es bueno los lamarquistas que son el sur de sonora de obregón no luego está los los hebrancistas con martín gerardo murrieta petra santos benjamín hurtado este y que por cierto por ahí tengo entendido que pues ya este apoyarán a armando moreno soto regidor del ayuntamiento hermosillo que por cierto pues yo pensaba que que él era del grupo donde te consideran o te considero yo también bueno yo estoy hablando título personal como yo veo las cosas este grupo de de wendy briseño que haga ha tomado fuerza son de los este sino de los fundadores si de los que llegaron pues cuando el 2014 más o menos no y que y que actúa y que participaron en la este en las elecciones del 2015 cuando casi nadie quería ser candidato de morena wendy briseño trabajo se hizo de un liderazgo porque si caminó bajo el sol se sució los zapatos un trabajo muy reconocido y bueno ahora están como diputada federal y sigue conformando como un liderazgo no y en la otra parte están los los este bueno los voy a dejarlo los que llegaron después de otros partidos en su mayoría panistas bien y en su mayoría de la corriente del gobernador guillermo padres entre ellos está quien el representa más el emblema la figura más emblemática de ellos pues es el ida lópez no ahí ya te estoy hablando ya van tres grupos y está el otro grupo que obviamente es el que tiene el sartén por el mango que es el grupo de las cúpulas de poder que es el de alfonso graso y que este grupo pues yo creo que es el que al tener el sartén por el mango pues para decidir a quien sube a su carro para este o si no haya unidad bueno pues a ver a quien sube a su carro pueden ser dos tres grupos para aplastar a quien a quien se le suponga así es como estoy viendo hasta ahorita la contienda si quieres ahorita vamos a ir a un corte y cuando regresemos pues ya me das tu opinión pero voy a hablar al mismo tiempo que tú hablaste si si claro no no pues te tenía que poner el contexto claro tú eres el invitado pero pues había que que ponerte el contexto bueno vamos a ir a una rolita de gorilas te gusta gorilas te gusta oasis como no si sabes blur blur y hoy si se le van de pleitos así como va de cuenta los grupos que estamos viendo aquí de los célidos contra los los adn de de morena y hoy si siempre le se la dejaba y decía paco taibo vendía más discos pero el vocalista de blur forma este pues son caricaturas y un dj y pues hasta entonces le le ganó a los odiosos hermanos gallagher no y vendió más discos con con esto pues no tiene nada que ver pero todo tiene que ver subele gorilas la voz del pitik es una iniciativa radiofónica de democracia y de liberación de cértica hace la voz del pitik una voz ciudadana gracias gracias regresamos a la tertulia polaca por la voz del pitik 88.1 de fm miércoles de entrevista está con nosotros guillermo díaz militante de morena que suena ya iba a decir aspirante para dirigir el partido pero bueno no quiere decir pero yo sé que sí ya te estaba agarrando el café pero bueno militante aspirante por lo pronto va a ser consejero estatal es correcto mi señor bueno vamos a leer algunos comentarios antes de que me dé respuesta a lo que con lo que cerramos antes de ir al corte dice jes gonzález pues ven a guillermo como oposición porque es el único que quiere un bien para el partido y no piensa en beneficio propio se ve joven ya se ganó una beca para jóvenes coser en otro lugar una comida y pedia caballo pura sangre ya suelta memo hay grupos de interés que pretenden alterar el proceso es pregunta y que dicen de las violaciones al proceso por rep partido que es rep partido rep de gola representación a representación de gobierno por voto popular y los funcionarios de gobierno señalados en actos de militancia multitudinarios de información informes de gobierno haciendo proselitismo y generando percepción de cargada carlos figueroa dice no sólo al alterarlo entregar el partido al panismo arturo mesa sánchez saludos al profe es grande la expectativa en relación a lo que comentará guillermo los veo muy concentrados aquí atento amplia con contextualización mi estimado me quiso decir que hable mucho pues casi casi ya ni barrera saludos a la contadora sal saludos dice y nos tienen otro dice a ver a ver en calidad de que va memo díaz va a tu programa hablar del partido que entonces supone que los funcionarios públicos no pueden andar en cuestiones de partidos en horario laboral bueno ya explicamos que no venía aquí como como un funcionario público sino como militante que aspira a ser consejero pues no eso lo aclaramos desde el principio del programa posiblemente yo fue que cometí el error ahí en las redes cuando anuncié que venías porque puse este publique ahí tu cargo pues pero es como solamente una identificación de en qué posición estás en estos momentos pero bueno ahí está bueno ahí te dejo entonces va te contesto a ver tribus en morena es un poco complicado aaron porque a ver ojo que necesita necesitamos explicarnos bien en este sentido morena es un partido movimiento sí cuando empezamos a construir el partido empezamos a caminar casa por casa calles hicimos trabajo en tierra visitamos a toda la militancia los afiliamos sí cuando llega el proceso electoral tenemos que seguirnos porque nuestra intención y bien lo decían tus invitados de lunes la intención principal es llevar a andrés malo lópez obrador a la presidencia y con eso en la mira pues nos abrimos completamente y le dimos la bienvenida a personas que querían un cambio en el país y son bienvenidas el partido es de puertas abiertas sin embargo en ese proceso llegan este digamos personajes personas que si bien traen la traen la camiseta de morena traen una formación política distinta y no te voy a hablar de partidos pero traen una formación política distinta a la de morena y es muy difícil compaginar a las personas que venimos de la lucha y de la izquierda desde hace muchísimos años cuánto tienes en la izquierda bueno yo desde que tenía 14 años mi estimaron en el 98 empecé a participar a los 14 años en zacatecas en zacatecas y llevo 15 años viviendo aquí en hermosillo este y desde ese entonces yo con andrés manuel y no me he movido de ahí entonces cuando viene esta apertura que vienen digamos que de chile de manteca y de dulce es es un poco difícil de levadura no mucha levadura mucha es un poco difícil compaginar porque porque traen otra formación política y nosotros tenemos una formación política de izquierda inclusive hay personajes que se han convertido en en amigos no pero que yo los ataque antes en el 2000 en la campaña 2015 por ejemplo yo los atacaba en las redes no y ahora son amigos míos está bien cambiar la forma de pensar está bien cambiar la forma de aparecer pero creo y creo que aquí debemos de poner un énfasis muy especial si llegan a un partido político tienen que asumir la declaración de principios y los estatutos de morena si independientemente si tienen otra formación política deben de asumir los estatutos de morena y los estatutos de morena son muy claros no a la política de antes no al amiguismo no al influyentismo no al entreguismo no ya no queremos esas prácticas en el partido yo soy de la idea aaron que si quieres que las cosas se hagan bien hazlas tú mismo si me preguntas y te lo digo con toda honestidad porque venimos aquí sin sin tapujos ni mordazas he visto digamos un desarrollo de la política de morena que para mí no es la correcta ha habido ciertos pero creo que ha habido más desaciertos y en ese sentido pues si no veo a nadie que es pues adelante no hay que hacer las cosas hay que hacer que sucedan las cosas y necesitamos poner orden y necesitamos establecer la declaración de principios y los estatutos de morena y que quede firme decía aquí emer alejandro contreras o uno de los militantes que estuvo aquí lunes que él no ve división entre los morenistas dice totalmente de acuerdo de adn morena dice quienes están este provocando divisiones son los arribistas así diciendo que no son que bueno que se asumen como morenistas pero que en realidad este pues al malimón también mencionó que traen la camiseta puesta de de morena pero por dentro este son azules y otros colores dijo es que es lo que es lo que te comento o sea la formación política ya la traen pues eso no se cambia en un año o sea vienen desde años no pero no hay problema tenemos un instituto de formación política que vayan a los cursos o sea no les vamos a cerrar la puerta son bienvenidos pero pero a ver guillermo pero hay hay un hay un este veo en la dirigencia actualmente a dos expanistas por ejemplo trabajando o no sé si estarían afiliados en el pan pero pero tenían ligas en el pan que están trabajando ahí con el dirigente y no está mal no pues no está mal pero bueno este a ver tú lo has dicho están en estructuras más organizan foros para jóvenes y todo esto entonces les están impregnando la la política que traen por el partido por eso te digo que entonces que si que si se deben de hacer o sea si si quiero que las cosas se hagan bien pues las tenemos que hacer que harías vamos a suponer si tú si tú fueras el dirigente o si en este momento fuera vamos a alucinar un poco ahí a jugar este a la imaginación que es lo primero que harías este ante un ganado como ganaron eso pues ya los arrasaron no y es algo que ni ustedes mismos se lo imaginaba pero bueno ahí están ahí tienen veintitantos este diputados por la coalición que yo realmente yo creo que pues no ya coalición pues donde entonces pero siguen teniendo mayoría con morena no han el congreso no ha estado a la altura de lo que los ciudadanos esperaban una iniciativa de austeridad de la única posiblemente la de yumico palomares no que está dentro de los estatutos de morena toda la defensa de todos estos derechos pero el congreso en sí ha fallado la gente en lo general en la ciudadanía los los reprueba en su amén han sido un desastre como en abojoa ya viste a la señora bailando el este con un reboso aquí en las fiestas patrias bueno increíble no lo que se está haciendo el nepotismo y todas las este todos estos conflictos que había en guaymas en nogales bueno en fin parece que ahí los que más o menos se salva son los de san luis y acá en hermosillo si bien no está tan deteriorado en cuestión de prese de percepción o imagen como estos que te acabo de mencionar pues si las cosas no se están haciendo también lo mejor que se pudieran hacer no entonces como un dirigente estatal cuál sería su función para empezar a cambiar el rumbo de esto que va a que no trae rumbo y este y conformar esa unidad porque dices hay de todas las corrientes hay todavía morena creo yo ese ha sido mi opinión mi análisis de que todavía no se puede considerar como un partido en toda la extensión del concepto de un partido no no definitivamente no a ver como que hicimos en dos mil catorce no sí sí somos un partido nuevo somos un partido movimiento van a tener mucha chamba dirigente estatal sí para enderezar el pero hay que entrarle ok sí hay que entrarle por ejemplo qué harías tú si tú si tú si tú fueras mira es mira a ver partamos desde un punto básico la unidad sí el enemigo no está al interior de morena sea de donde haya venido tenga la formación política pero en morena no está el enemigo tú crees el enemigo número uno no está ese lo tenemos en otro lado y necesitamos conglomerar todas esas fuerzas al interior de morena que coincidimos en un proyecto no tenemos a lo mejor diferentes ideologías formaciones políticas pero coincidimos y ese es el arte de la política coincidir no llegar a un acuerdo entonces si si nosotros logramos y la militancia nos da este digamos su su confianza yo buscaría primero la unidad para partir de ahí a ver ahí como la como 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 buscar la unidad querías para para a final de cuentas conformar esta unidad para el dos mil veintiuno hablar hay muchos hay muchos equipos hay muchos militantes que están dolidos porque no tienen un foro porque no no porque no los pelan porque van al partido y no los pelan entonces hablar es abrir las puertas entren todos platicamos llegamos a acuerdos y vamos a mejorar esto a ver el congreso el congreso es un brazo político del partido tenemos cuando nosotros nos presentamos a elecciones constitucionales establecemos una plataforma electoral que tiene que estar basada en estatutos y en principios del propio partido entonces es sencillo haber diputados de morena tenemos una plataforma electoral que tenemos que respetar y tenemos que irnos como un brazo político de morena articular los ayuntamientos a ver ayuntamientos este tenemos que ponernos firmes y tenemos que llevar a cabo los estatutos los lineamientos del partido y respetarlos ojo en la legislatura pasada teníamos un diputado lo expulsamos de morena y se los devolvieron yo en lo particular este y creo que coincidimos muchos en morena preferimos quedarnos con uno con dos diputados pero que sean honestos y que no digamos eh violenten la esencia de morena que queremos permear en la sociedad una política diferente entonces vamos a trabajar en eso es sencillo varón es abrir las puertas es hablar es platicar no es cerrarse eh hay cosas que no me agradan que están sucediendo lo sé hay que trabajarlo hay que denunciarlo como que mira yo no 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 puedo hablar de más porque viene un proceso pero hay un cierto digamos maquinaria digamos aceitándose no trabajando y que eso está mal esa práctica está mal no entonces nosotros estamos trabajando con la militancia que asista libremente y que vote libremente en la asamblea cuando uno se presenta en la asamblea y dice yo levanto la mano quiero ser consejero y si la gente no me da su apoyo pues no soy consejero y si la gente me da su apoyo seré consejero pero que sea libre yo exigiría eso a las autoridades y exigiría eso al partido que se den condiciones de libertad que es que que exista ahorita las condiciones como para garantizarle a la militancia de que así va a suceder el el proceso de elección para los consejeros que habrá pues no al final de cuentas se podrán evitar hasta donde se puede evitar estas prácticas que ya más de la de la máquina aceitadita porque yo insisto o sea ya hemos visto eventos y vimos en eventos estos que mencionaste ahorita en viveros barrocan donde la alcaldesa estuvo ahí este junto al al dirigente estatal y convocaron a cierta militancia no no hicieron una convocatoria abierta fueron fueron como seleccionados no entonces cómo evitar bueno ahí pues no sé que yo me imagino que ahí se habló oigan apóyenos tienen que apoyar a fulano fulano bueno de entrada yo no 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 voy a especular no yo desconozco ese tema más sin embargo si sé de esas fotos hubo un informe de por qué se dice no no si sé de esas fotos y sé no sé qué hablaron no sé si fue tema del ayuntamiento no sé pero con de acuerdo al momento que estamos viviendo y la temperatura que estamos viviendo creo que estuvo mal este porque se si 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 tenía otro fin se la otra lectura entonces ahí sí creo que las autoridades del partido deben actuar y no me refiero a un comité de protagonistas que sí que se quiere instalar en voz propia para llevar a cabo esos señalamientos el partido en sí debe de actuar sí claro explica nada más lo de comité de protagonistas digo yo sé lo que es pero a lo mejor la gente lo toma por por del público pues no lo toma peyorativamente eso de protagonistas ok en nuestro estatuto tenemos una figura que se llama comité de protagonistas del cambio verdadero que es es un conjunto de ciudadanos por afinidad este o por colonia o por distrito por sección que forman círculos de estudio que se reúnen para platicar para debatir y que son afines al proyecto de nación de moreno y son militantes y son militantes sí sí para hacer para ser miembro del comité de protagonistas tienes que ser militantes y es muy bien nos vamos a ir a corte pero antes yo te dejo esta pregunta en el aire me la contestas y de ahí nos este nos abocamos ya más bien morena que pretende qué es lo que le va a dar a la comunidad en general la ciudadanía en general cuáles son las políticas que que vienen encaminadas para el 2021 presentar la plataforma del 2021 este hablando obviamente aquí en la localidad en el estado pero bueno bueno antes te hago la pregunta que cómo verías si llegara a la dirigencia o en los consejos tuvieran mayoría gente de los recién llegados al partido recién hablo de bueno así de claro los ex padrecistas que están inundando morena se presenta de pronto una mayoría de ellos en dentro del consejo y que posteriormente alguien pudiera salir de ahí para para ser dirigente pero bueno ahorita me contestas vamos a la rola este de kinky esta del soundtrack dice david de la película este cómo se llama amarte duele no que sale ahí la cómo se llama la morrita no sé creo que se llama marta marta y gareda que que no me presentó un desnudo y va dejó a dos tres viscos entre ellos yo pero bueno este se mueve la vida dice bueno subele esto es más kinky también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales en facebook como la voz del pitic radio y en twitter e instagram arroba la voz del pitic x h r m o f m la voz del pitic 88.1 una voz ciudadana vamos acá el sí bueno que es que se metió la música continuamos aquí en la tertulia polaca miércoles de entrevista estamos con guillermo díaz militante de morena aspirante al consejo estatal y yo después de ahí le agrego a esa es mía que va para la dirigencia estatal de morena sonora leo algunos comentarios dice sergio alcalá guillermo díaz es una muy buena persona honesta y trabajadora total apoyo para guillermo díaz adn morena mira que te digo ahí están ya ves este humberto valenzuela aaron tapia pues si yo estoy aquí como que aaron tapia aaron tapia gámez dice fíjate no hace memo aunque la comisión nacional de honor y justicia determinó que el método de encuestas no está contemplado en los estatutos dejó abierta la posibilidad de usarlas para 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 proporcionar o propiciar un acuerdo que determine a ver es que se corta aquí que termine usted no lo puedo abrir bueno a ver contemplado en los estatutos deja una abierta posibilidad de usarlos para propiciar un acuerdo que determine un candidato de unidad y ahí está ya lo puede abrir se me perdió el aire y que luego este sea designado en base a los estatutos como ves esa posibilidad es lo que están digamos tratando de generar tanto la dirigente actual nacional y el presidente de la junta de coordinación política en la cámara de diputados mario delgado están tratando de digamos generar una encuesta entre los cuatro aspirantes que son y el que surja de esa encuesta que sea la propuesta única en la asamblea del 20 de noviembre y que se vote como única propuesta pero claramente esto es lo más antidemocrático además esas encuestas que ya que ya vimos en fechas anteriores pues tampoco deja buen sabor de boca caballo pura sangre dice hay invitaciones telefónicas coaccionando a la militancia de morena es el mismo sistema que emplean Célida y Jacobo es claramente inaceptable por los estatutos artículos 2, 3, 5 y folio de la comisión nacional de honor y de justicia 313-094 y no puedo abrir ahí más pero bueno esos son los comentarios también aquí nos dice Guillermo Cantú en respuesta sería importante saber la posición de Guillermo Díaz acerca del pronunciamiento de su muy amigo Gerardo Murrieta y le pone aquí un un tweet de InfoZone donde se supone es una declaración de Gerardo Murrieta diciendo que Ernesto Gándar es un buen perfil para gobernar Toño Astiezarán no porque es un desgraciado ah no desagradecido perdón a María Dolores del Río con sus tandeos tampoco le alcanza Ricardo Burs fue alcalde en términos regionales y de familia pero para gobernar no lo veo eso es lo que dice y te preguntan que si que opinas de tu muy amigo dicen es tu muy amigo tuyo es compañero es un compañero de partido lo conozco de hace ya algunos años no comparto absolutamente no comparto su opinión ninguno de esos perfiles te gustan bueno del que habla vienes del borrego Gándara pues está raro ok porque porque es militante de un partido y para empezar nuestros estatutos no cabe la posibilidad de que llegara ahí en un dado caso Ernesto Gándara es bien sabido que tiene una relación con Alfonso Brazo este creo que los que los priistas que están actualmente este en la pues ahorita con el con el mando con el poder en el estado pues no lo quieren mucho y es muy posible que lo vuelvan a a bloquear y en una de esas pues no sería raro que apareciera por acá en Morena no o tú que crees no 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 lo creo tú no lo aceptarías bueno a ver es que no es una decisión unilateral el tema acuérdate que la política es de acuerdos pero es una propuesta que en lo personal en este momento para mí es inviable muy bien Oscar Espinosa ya te leo el último comentario hay más pero vamos a leer el último y continuamos porque ya nos quedan ocho minutos estimado Aarón hay varios detalles uno la elección es para consejero o consejera no para dirigente es correcto ya lo aclaramos Morena para Morena Sonora tus invitados son de una corriente tres solo hay señalamientos a cara cuáles invitados hay uno nada más tus invitados yo creo que está comentando sobre el programa pasado mi estimado Oscar Espinosa Oscar Espinosa claro lo conozco era militante si era militante bueno entonces te dejé una pregunta antes de irnos al tema que te parecería si uno de estos siendo muy directos de estos expadricistas panistas que llegaron a Morena de pronto acapararan como mayoría el consejo y que hasta hubiera la posibilidad de que de ahí surgiera algún dirigente estatal digo pues si alguien que llegó como dos meses un mes antes de la elección panista ahorita es el particular del secretario de seguridad Alfonso Brazo hablando de Pancho Vázquez pues a lo mejor no sería raro también que que se diera esto bueno a ver mira durante la el Congreso Nacional de Morena que tuvimos el 20 de noviembre del año 2018 en la Ciudad de México en el debate público entre todos los asambleístas tuvimos esa preocupación no especificando si vienen de uno u otro partido sino que se detectó que una vez estando cerca ya el proceso electoral a partir de diciembre de 2018 se dejó venir digamos una afiliación en masa sindicatos ¿no? entonces ¿cómo parar esto? en el Congreso del 20 de noviembre del año 2018 se estableció que el corte de afiliaciones se iba a realizar a partir del 20 de noviembre del año 2017 y así salió la convocatoria ¿sí? la convocatoria sale van a poder participar en votar y ser votados los militantes afiliados hasta antes de noviembre del 20 del 20 de noviembre del año 2017 entonces la alcaldesa no va a poder participar porque se afilió el 23 de noviembre del 2017 bueno realmente no conozco yo si ahí puse un tweet de ella misma yo lo acabo de publicar si es así y los funcionarios tú eres funcionario pueden participar tienen todo el derecho pero del 20 de noviembre del 2017 para abajo así es es correcto después del 20 no es correcto en ese sentido se bloquea esa parte pues no y ahora ¿qué va a pasar después de cuando ya pasemos este proceso 20 de noviembre se elija dirigente nacional viene otra vez la apertura de afiliaciones ojo ¿cómo? si quieres ser militante tienes que cursar válgame la redundancia los cursos del instituto de formación política y aplicar exámenes para saber tu espectro ideológico y una vez establecido eso si pasas los exámenes podrás afiliarte al partido de Morena eso muy bien bueno ahora Memo el estoy viendo aquí que hay otro comentario pero bueno ahorita te lo te lo bueno ¿qué opina? ¿qué opinión le merece el observatorio y el rol que anunció en rueda de prensa pasada? no lo acabo de comentar al principio del programa me parece una idea excelente ojalá que las autoridades encargadas de llevar el control en la asamblea permitan que se lleve a cabo este ejercicio de observatorio yo iría aún más allá lamentablemente no nos permite los estatutos pero yo iría a pedirle al instituto estatal electoral que esté al pendiente y que esté vigilante de nuestro proceso interno pero no nos permite el estatuto ya ni barrera y ya va a ser el último porque ya se nos va a acabar el tiempo y hay algunos temas en la mesa que tenemos que abordar ya ni barrera dice unos están diciendo que los que se sumaron a morena en noviembre ya sin día exacto si van a poder participar eso es lo que como como sin día exacto o sea dice unos están diciendo ya están diciendo que los que se sumaron a morena en noviembre pueden participar ya sin día exacto no 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 pues si la convocatoria lleva adicatoria la convocatoria es clara pues la convocatoria es legal está registrada ante el instituto nacional electoral y ahí dice hasta el 20 de noviembre muy bien bueno ahora para cerrar Memo nos quedan 4 minutos que plataforma va a presentar morena cual es su o su intención que va a ofrecer a la ciudadanía estamos viendo un estado que está por donde le busques está híjole pues pensábamos que había bueno yo no compré tanto tanto eso que la corrupción se inventó el sexenio pasado si fue muy corrupto por supuesto pero de eso a que híjole santificaba casi casi a los priistas los creadores de todo este sistema tan corrupto este pues y que ellos habían sido los más corruptos el gobierno más corrupto del estado tampoco la compró si yo creo que siguieron en inercia este ya habría que ver revisar los números y irnos más para atrás a ver que ese sexenio podría resultar lo más corrupto y que también es algo subjetivo pero bueno estamos viendo un estado que en seguridad pública estamos pero malísimos por más que ellos digan que somos el 27 bueno y si así es pues que significa ser el 27 en un país como este la economía está palabra chingada también lo político pues ya ves o sea y no muchos ciudadanos están seguros de quien dice que gobierna por quien votaron pues realmente esté gobernando el estado ahorita está en una situación muy complicada socioeconómica como tanto políticamente que va a ofrecer Morena para enderezar el barco y con lo que ya te había mencionado ahorita como si el 2018 ganaron por una figura que era Andrés Manuel López Obrador ahorita el trabajo que te mencioné de los municipios y del congreso no ha sido muy bien visto por la ciudadanía entonces que va a ofrecer en ese sentido es muy sencillo la cuarta transformación en el estado si pero eso eso se supondría que ya debería estar aplicando desde que llegaron pero tenemos tenemos un estado con siglas pristas si pero los municipios mira están gobernando Morena está gobernando el 86% de la población de Sonora o sea porque tiene la mayor parte de los municipios grandes y los resultados no están siendo los que vuelvo a insistir los que los ciudadanos esperábamos claro digo vamos cumpliendo un año se está trabajando queremos darle un giro también a este timón para establecer las digamos las maneras en que los ayuntamientos y el congreso deben de actuar y articular todo el esfuerzo tenemos ganamos 20 diputados locales de 21 tenemos 18 municipios gobernados de los más grandes gobernamos el 86% de la población pero frente a una maquinaria del estado muy grande y que inclusive ellos operaron en el congreso del estado para amarrarnos de las manos en el congreso y también en los ayuntamientos porque va implícito entonces en ese sentido esperemos que la la o el el dirigente que venga y que sea elegido el 20 el 10 de noviembre lleve a cabo una articulación de las fuerzas al interior de Morena y baje la cuarta transformación ahora en el 21 que se va a ofrecer en el 21 lo que estamos viendo con el presidente a nivel nacional las mismas políticas públicas que él está bajando se van a bajar pero desde gobierno del estado quien crees que debería ser el candidato por Morena quien crees tú yo quien creo no yo creo que pues este si lo si si se le permite su cargo que es este hablando de Alfonso Durazo es muy complicado está en una situación muy muy complicada este pues claro que pues es el mayor referente que tienen ustedes pero si no que va a pasar sin lugar a dudas este Alfonso Durazo es el mejor perfil el más preparado y sería el mejor gobernador en la historia de Sonora así así está grabado David márcalo y lo después el 27 se lo vamos a enseñar si es que si es que ganan pero si digamos su actual labor no le permite tener otra responsabilidad y venir a su estado natal para gobernarlo tenemos unos estatutos que nos dicen que hacer tenemos un procedimiento para la elección de candidato gobernador este de hecho son varios procedimientos y este ya ha llegado su momento surgirán los perfiles adecuados entonces bueno ya nos tenemos que ir pero para si es Alfonso Durazo entonces esos procedimientos no van a no 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 este no van a causar efecto que o sea ya por fíjate que algo algo nos nos une y realmente nos une a todos a todos en Morena de Chile de Manteca lo que tú quieras que durazo sea si y ahí en el estatuto viene que no va a tener oposición no porque en el estatuto viene que también se puede por aclamación entonces si todas las militantes están de acuerdo que apoyan a Petra Santos que les gustaría que Petra Santos fuera la candidata a gobernador ahora con todo esto que surgió de la sedatu y este pues ahí como que agarró un ala donde si es militante está en su derecho no 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 yo sé que está en su derecho pero yo te digo creo que podría caber la posibilidad de que si tuviera una oposición dentro del partido además Petra tú sabes que pertenece a la ala esta de Ebrard y Ebrard y Durazo pues yo he entendido que no tienen valgame la redundancia muy buen entendimiento acuérdate que vienen desde uno hijo de Camacho Solís y el otro hijo de Colosio bueno la relación entre ellos la desconozco yo no podría opinar al respecto pero yo te digo que la mayoría no digo que toda la mayoría de la militancia está de acuerdo con mi comentario anterior muy bien bueno te dejo con algo que quieras cerrar un minuto nada invitar a la militancia de Morena a que acuda este día 12 de octubre a las a las sedes donde les toca votar y que analicen que voten en libertad que voten con razonamiento para llevar al consejo los mejores perfiles para dar nivel en la política en el estado y yo exigiría un proceso limpio un piso parejo y si hay autoridades inmiscuidas digamos en el proceso que saquen las manos y que no utilicen recursos públicos para esto muy bien pues muchas gracias estaremos pendientes aquí a ver cómo va va a concurrir todo este proceso este pues bueno suerte suerte yo pues te conozco conozco una parte de lo que has hecho sé que has trabajado vienes trabajando desde el 2014 2015 fuiste coordinador de campaña de wendy briseño y bueno yo en lo personal pues si pienso que eres de los de los como le dicen de los adn yo les digo morenistas de cepas pues ojalá que por el bien del partido quedara alguien así con ese ese perfil si eres tú si eres otro pero ese perfil que está acorde a la ideología el que quede realmente el que quede hay que sumarnos hay que sumarnos o la que quede hay que sumarnos para el proyecto pues yo considero que el que quede o la que quede si es uno de los nuevos de los espantistas cuidado la que quede y el que quede con bases democráticas en las asambleas que gane por una mayoría libre sin problema muy bien bueno pues muchas gracias esto fue la tertulia polaca yo soy aaron tapia somos opción original y diferente sin tapujos ni mordazas les recuerdo que enrollen sus problemas prendan sus ideas y fúmense la vida gracias nos vemos el viernes el viernes esa de opinólogos y comentócratas una de la tarde bye bye